Este tipo de torneo hace mucho que no se daba y prácticamente es un pequeño trampolín para los que vienen. Más que nada en las categorías que están jugando chicos, son categorías de 2005, 2006, chicos de sexto, séptimo grado. Para los que se vienen, lo que sería el gran secundario, los evitan, ¿no? Pero además, lo importante es que aquí participan escuelas y colegios nada más, ¿no? Claro, están participando escuelas y colegios, o sea, el torneo este también tiene diferentes tipos de categorías. En el caso de las escuelas sería categoría infantil, después están los, creo que están cadetes juveniles. Pero sí, y las disciplinas son variadas también, así que bueno, está muy bueno esto. Vemos que hay mucho entusiasmo con el básquet. Mire, sí, con básquet, con handball y con vole. Siempre buscan al chico, como lo decía, la competencia está en ellos. O sea, ellos vienen a querer ganar, no quieren perder, pero bueno, lo importante es la participación más que nada. Así que, bueno, eso es lo que tratamos de invocarles, de que participen, de que lo pasen bien, de que lo pasen bien, disfruten. ¿Esta es la primera etapa? Sí, ya terminó lo que sería handball. Ahora estamos con básquet. Recién creo que comienza, hoy comienza el básquet y después, bueno, sigue vole y fútbol. Bueno, ¿cuántos equipos son más aproximadamente los que participan? Ay, mira, yo la verdad que no te podré decir, porque yo sé que son muchos equipos, porque, bueno, por eso se decidió hacer una eliminación directa. Porque, como son muchos equipos, porque si no va a demorar mucho, el campeonato se va a alargar, así que, lo hacen una eliminación directa para poder, este, hacer que participen todos y que, bueno, que se puedan organizar y hacer más disciplinas deportivas, ¿no? Gracias.